La producción de peras y manzanas de la Norpatagonia tiene características muy positivas en lo que hace a la sanidad y a la inocuidad. Toda la región es reconocida nacional e internacionalmente como área libre de mosca de los frutos, que es la plaga que más restricciones impone al comercio internacional de fruta. Por otro lado, por las propias condiciones ambientales de nuestra región, la producción de fruta es sometida a muy bajas aplicaciones de productos para control preventivo de enfermedades fúngicas, cosa que en otras áreas productivas del mundo exigen numerosos tratamientos en este sentido. Y la otra cuestión importante es que la principal plaga que tiene la región, que es Carpocapsa, hoy por hoy está controlada con un sistema biológico que se llama confusión sexual y que también nos posiciona muy positivamente en esta cuestión de la inocuidad y la sanidad de nuestra producción. La trazabilidad lo que hace es generar un procedimiento de rastreo que nos permite, a partir de identificar cualquier partida, ya sea en el destino, en un mercado de exportación, en el mercado interno, poder llegar a saber cuál es el origen, en qué predio se produjo, cuál es el productor, cómo se realizaron los tratamientos, las distintas labores culturales, en qué empaque se acondicionó, cómo se transportó, cuándo fue el momento de cosecha, toda la historia de esa producción. El SENASA lo que hace en un principio define la normativa que ordena todo este procedimiento de trazabilidad. Se administra todos los registros, como es el registro sanitario de productores agropecuarios, el RENPA, los distintos registros para la habilitación de los calpones de empaque o establecimientos frigoríficos, registra los productos y, por último, la acción más importante, que es la acción en terreno, es el control, la verificación, la fiscalización de que se dé cumplimiento a todas estas condiciones de habilitación y de trazabilidad que define la normativa vigente.